Esta es la historia, que Benja no podía dormir, porque le regalaron un muñeco que es aterrador ¿Mamá? ¿Papá? Pero Benja va a poder, padre, no puedo dormir, ¿eh? Pero, ¿por qué mi habitación es rosa? No sé, ¿what the fuck? Uy, ¿qué? 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 ¿Por qué está lleno de sangre, papá? Esta puerta A ver... ¿Qué fue eso? ¿Mr. Hop? ¿What? ¡Uy, no! Esto que me... ¡Uy! Oye... 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 No, ahí viene... ¡No! ¡Mamá! ¡Ay, no! Me cerró... ¡Está la puerta cerrada! ¡Oh! ¿Qué me da miedo a pasar? Esto es una pesadilla... ¡No, no, 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 no! Bueno... Es que no sé qué está pasando acá... Tocor acá... ¡Pero acá! ¡Ah, mierda! ¿Ah? ¿Qué es esto? Esto sirve para poner la cinta para escucharlas... No, esto es como recolectar las papillas... Tal vez... Tal vez tenga que recolectar las cintas para poder escapar... Cuidado... ¿A dónde podría estar? Cuidado... ¡Ah! ¡Me agachó! ¡No! ¡Que no me pille! ¿Qué? ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Pero lárgate de aquí! ¡Uy! ¡Una tarjeta! Hemos estado aquí por años... Que... Que esta casa... Había sido... Mr. Cops... Es que no sé qué pasó... ¿What? ¡What the fuck! ¡Se le pusieron los ojos rojos! ¡What the fuck! ¡Se le pusieron los ojos negros! ¡What the fuck! ¿Por qué mi muñeco tiene los ojos negros? ¡Ah! ¡Cuidado con que venga! ¡What the fuck! ¡Mi propio muñeco está poseído! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡No, no, 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 no! ¿Qué tengo que hacer? ¡What? ¡What! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me escondo! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me voy a la mierda! ¡Ah! ¡Ah! Es que no sé por qué la cama de mamá y papá está cubriendo de agua!